Gracias, Presidenta. Creo que vamos llegando a un acuerdo de que yo tomaría la palabra del Senador de tener todos voluntad política para concluir lo antes posible este tema. Este tema pasa por reformar el 102 constitucional y quitar el pase automático para darle autonomía a las fiscalías y darle mayor fortaleza. Desde luego, posteriormente vendrían los nombramientos y para los nombramientos también hay que reponer el procedimiento. El Presidente de la República está obligado a dar una explicación, una fundamentación de las propuestas que hizo sobre cada uno de los magistrados y magistradas. Y también se tiene que reponer el procedimiento para el fiscal anticorrupción. Este tema atraviesa muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién puso en un transitorio, quién aprobó un transitorio en esta reforma que dice que todos los delitos anticorrupción no serán vigentes hasta que se nombre el fiscal anticorrupción? Eso a pesar de que el Código Penal en materia de combate a la corrupción entró en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Hace un año se publicó este código y no hay delitos que entren en función. ¿A qué delitos nos referimos? Al ejercicio ilícito del servicio público, al abuso de autoridad, a la desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito. Y además son sujetos de delitos tanto servidores públicos como personas, personas físicas y personas morales. También fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, organizaciones y sociedades, quien maneje recursos públicos. Todo ello es muy importante, se hizo un esfuerzo muy significativo, pero luego en los transitorios se ponen las trampas para que no entre en vigor todo este paquete. Vuelvo a preguntar, ¿quién puso este transitorio? Quiero decirlo muy claramente. Nunca se discutió en comisiones, nunca se discutió en ninguna mesa abierta convocada en el Senado. Eso fue de los duendes que se meten a la mera hora y tal vez por eso, porque meter un duende que no se discutió en ningún lado y que aparezca como transitorio se llama abuso de funciones, que es un delito y que estaría completamente ahora tipificado. Yo termino diciendo que es verdaderamente una pena que no pueda arrancar el día de hoy completo el Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente por los no nombramientos multicitados, sino también porque solo cinco entidades de la República avanzaron con la armonización de sus leyes y con los nombramientos correspondientes. No solamente somos los legisladores de acá, el problema está por todas partes. Y yo termino diciendo que el día de hoy también aparece un punto de acuerdo de nuestra parte, invitando a que esta Comisión Permanente invite al Congreso de la Unión, a la organización Vamos por Más, para que trabajemos de manera conjunta con estas organizaciones en todo la reformulación del Sistema Nacional Anticorrupción, para que sea un sistema fuerte, para que haya una Fiscalía Anticorrupción que sí sirva y para ello tenemos que explorar vías que está proponiendo también estas personalidades de Vamos por Más. Ellos están de acuerdo con lo que hemos planteado aquí de manera reiterada, de modificar el 102 constitucional y hacer una serie de reposición a los nombramientos multicitados. Por último diría, me sumo a lo que decía el diputado Zambrano, que de verdad es inaceptable que este ridículo que hizo ayer el lunes la PGR en la audiencia que se tuvo para el tema Duarte. No es aceptable que la PGR no haya podido armar, configurar, integrar adecuadamente la carpeta de investigación. Si le cuesta trabajo hacerla, bastaba con abrir las decenas de denuncias penales que interpuso en contra del gobierno la Auditoría Superior de la Federación, una instancia que ha aprobado con documentos y con testimonios suficientes el ejercicio indebido y el desvío de millones de recursos públicos en detrimento de la sociedad veracruzana. Bastaba con eso para que la Procuraduría General de la República no hiciera el ridículo. Y también habría que lanzar una pregunta al Procurador. ¿Por qué se fueron por la vía de la extradición, que solamente se ajusta a un delito, y no por la deportación inmediata? Porque de haber ido por la deportación, estuviera fincado ahí la responsabilidad sobre los periodistas asesinados dentro y fuera de Veracruz, que fueron críticos de Duarte. Ahí estuvieran las decenas de personas desaparecidas bajo su gobierno por la operación de grupos parapoliciales del Secretario de Seguridad Pública de Duarte, etcétera, etcétera. El tema Duarte es muy grave y el sistema anticorrupción, que ya tipifica estos delitos, por eso comencé por eso, no se le van a aplicar porque no se hizo la deportación y porque no ha entrado en vigor el catálogo de delitos anticorrupción por un duende que de última hora lo hizo parecer en un transitorio. Gracias.